¿Qué es la historia de In-Out Hotel? Bueno, yo en mi presentación he puesto que también soy madre y soy abuela porque hay que compatibilizar la vida familiar y la vida profesional y en turismo es de las cosas más difíciles y lo tenemos que conseguir. Yo en principio lo he conseguido y lo voy consiguiendo porque sigo trabajando. Fundé una ONG hace más de 40 años dedicada a niños y adultos con discapacidad intelectual. Bueno, dentro de estos proyectos, no tengo hijos con discapacidad, pero esto lo he puesto, no es el leitmotiv este, fueron otras casualidades de la vida, intentar dar soluciones a problemas que veía a mi alrededor. Y fui a parar al tema del turismo casualmente. ¿Por qué? Porque uno de nuestros centros especiales de empleo es una imprenta que todavía existe, pero con la digitalización vi que los puestos de trabajo se reducirían. Y pensé yo ahora con mis niños, o sea, con mis trabajadores, pero que les llaman mis niños porque los conozco desde pequeños en la escuela, ¿qué vamos a hacer? Lo normal sería hacer un expediente de regulación de empleo fuera, sobran tantos y aire. Entonces, dándole vueltas a la cabeza, vimos que Barcelona es una ciudad turística, que Barcelona no tenía en aquel momento, en los años 2000, una oferta de alojamiento barato y en cambio empezaban a llegar vuelos de bajo coste. Entonces, expliqué la idea de que podía haber un albergue de juventud, un hostel en el que trabajasen personas con discapacidad, un 90% de personas con discapacidad en la plantilla. La recepcionista o el recepcionista tiene una discapacidad visual, o sea, le llamaríamos ciego para entendernos. El metre o la metre, que es Mónica, es sorda. Su equipo de personas son discapacitados intelectuales y con este proyecto que yo encontré maravilloso me fui a buscar dinero para hacer la inversión y al Ayuntamiento de Barcelona para que también nos teniese una finca maravillosa que está dentro del Parque Natural de Barcelona, pero que es Barcelona Ciudad. Alucinante, pero me creyeron. Nos dejaron el dinero, nos cedieron la finca, yo no sé cómo sucedió y cómo pudimos llegar, pero llevamos ya desde entonces, o sea, 22 años. Bueno, no 22 todavía porque abrimos en el año 2004 y legalmente, esto sí, porque todavía no nos habían dado los permisos, pero no podíamos esperar a intentar conseguir dinero. Nos lo dieron a cabo de pocos meses y ahí estamos. ¿Qué hicimos? Bueno, como somos pobres, porque todas las ONGs son pobres, es así, fuimos desde un principio sostenibles. Lo primero es por la visión de la recolocación de las personas que se pueden quedar sin trabajo porque nos centramos en las personas. El segundo es, no tenemos dinero para comprar muebles. Cogemos todos nuestros clientes de imprenta, les empezamos a llamar, los que son de hoteles, los que son de empresas importantes, necesitamos mensajillas, ¿qué tenéis? ¿qué queréis tirar? Tuvimos la enorme suerte de que el Hotel Arts, y no quería hacer propaganda de nadie, cambiaba en aquel momento todos sus pisos, todos los muebles de todos sus pisos. Y nosotros cada 15 días fuimos a recogerlos. Como además pocas agencias de viajes confiaban en nosotros porque acabábamos de empezar y el plan nuestro lo poníamos en la página web, pues claro, al principio vivimos de vender los muebles que no necesitábamos del hotel. O sea que nuestra historia ha sido de risa continua porque hemos hecho de todo pero sobrevivimos. Aparte de este proyecto social y de este proyecto que hoy en día se le llama, y económico, que hoy en día se le llama de economía circular, o sea de ir reutilizando porque claro, las cosas estropean. Ahora ya nos podemos permitir el lujo de ir a los hoteles de cinco estrellas y decir, oye, son los suites, ¿eh? Y tenemos unos muebles increíbles en un albergue de juventud con habitaciones convertidas. Pero bueno, por descontado que hemos sido accesibles desde el primer día, porque claro, que teniendo lo que tenemos es lo que hay. O sea que lo hemos tenido claro. Cuando hablamos de accesibilidad, yo os quiero insistir muchísimo en que no penséis solamente en accesibilidad física, pensar en accesibilidad visual, la diferencia de colores, los contrastes, los números de las habitaciones grandes. En lugar de pintar los planos, pintarlos con volumen. Hacen bonito también. Y en cambio ayudan a orientarse a las personas, porque ciego, ciego, que no vean nada, que sea noche oscura. Yo no conocía a ninguno y conozco a todos los de la ONCE, la verdad, porque me he hecho un ardón de pedirles dinero. O sea que intentar hacer contrastes para que las personas se orienten. Iluminar. Están de qué manía los decoradores con poner estas luces cálidas. No hay nadie que se ve, todo el mundo se pega un tortazo. Dar luz. La gente necesitamos luz. Y también pensar en las personas que son sordas. Si hay un incendio, y hace muchos años lo hubo precisamente en la Consellería de Bienestar Social, hubo un incendio y las limpiadoras eran sordas. Fue un problema tremendo, porque las alarmas eran acústicas. Hay que poner alarmas visuales. No cuesta nada. Es una bombilla roja que destelle. Pensar en ellos, pensar en todo el mundo. ¿Qué pasa con los psíquicos? Son dependientes en el momento en el que no pueden leer y muchos de los nuestros, de los psíquicos, no pueden leer. ¿Solución? Fotos. Servirá para el japonés y para el nuestro. No será dependiente. Puede decir, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo demás allá. O sea, es que nos beneficia a todos la sostenibilidad y la accesibilidad física. Bueno, la mayoría de europeos ya tenemos una edad. Ya tenemos una edad. O sea, que también nos viene bien el que todo sea cómodo, accesible y con ascensores fáciles. He hablado del eje de la sostenibilidad económica, del eje de la sostenibilidad social, del eje de la accesibilidad. Y también quiero hablar, bueno, dentro de este eje de la sostenibilidad ambiental, es muy importante para nosotros porque nos ha comportado una reducción de gastos. Cuando eres pobre, lo que buscas sobre todo es, aparte, mejorar el planeta, que esto lo deseamos todos, aunque luego no lo cumplimos. Tengo que ser sincera. O sea, yo he leído un estudio, que me lo creo al 100%, en el que se ha evaluado qué pensamos de tal empresa que ha hecho no sé qué en el tercer mundo. Dicimos, qué horror. Ostras, esto está fatal. La marca ha caído en sus ventas. Cero. Cero. No somos coherentes entre lo que pensamos y cómo actuamos. Hay administración pública aquí. Regular, regular, castigarnos. Yo, desde que me sacan no sé cuántos puntos, seis puntos, si conduzco con el móvil y me cascan 300 euros, no he vuelto a coger el móvil, vamos, ni para atrás. Y antes iba con el móvil en la falda todo el rato. O sea, hay que regular, hay que castigar porque es la única manera de que vayamos para adelante. Y soy catastrofista. No tenemos tiempo. Todo el rato he oído, sí, 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 tenemos tiempo. No, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, lo dicen todos los ambientólogos. No, tenemos tiempo. Hay que hacerlo ya. Y es fácil, no es complicado, no es mucho dinero. Si somos pobres, hemos puesto placas solares con esto. Hemos reducido enormemente la factura eléctrica, pero muchísimo. Aquí pone los porcentajes, no me los sé de memoria porque ya tengo una edad. Hemos puesto una caldera de biomasa para el agua caliente y para el gas y para la calefacción. También hemos reducido el coste económico. O sea, tú inviertes, recuperas, recuperas inmediatamente, recuperas dinero, ganas dinero. Esto es fácil. No sé si hay que hacer muchos proyectos, pero de momento hay cositas que se pueden ir haciendo. Todo el tema de los plásticos. Aquí sí que hemos perdido dinero porque el agua la regalamos. Instalamos una máquina de filtrar agua. Vale muy poco dinero. La verdad, bueno, muy poco dinero. A ver, para nosotros sí porque cuesta dos o tres mil euros. Pero el agua la damos filtrada y rellenamos sus botellas. También hemos puesto unos letreritos al lado de cada váter diciendo el mar empieza aquí. Sí, porque tiran de todo y esto va a parar al mar. Y la verdad es que más vale que empecemos por evitar desde un buen principio. Lo hemos puesto en todos los idiomas, a ver si alguien lo entiende y vamos un poquito mejor. Por favor, he hablado. Ah, pero no he ido pasando las diapositivas. Yo me he ido pasando las diapositivas. Es buenísimo. Me encanta de la vida pasándome mis hojas. Diciendo ya voy por la tercera. Voy bien de tiempo. Bueno, aquí veis algunas fotos con el material este reciclado, reutilizado y tal, que todo es buenísimo y estupendo. Las placas, la biomasa y también los enchufes para coches eléctricos que además así vienen a comer y se quedan más tiempo. Y entonces se toman más cosas, o sea que también se saca su dinerito. Es verdad. Hay que tenerlo todo en cuenta. Bueno, voy a pasar la página. Bueno, esta no sé si está muy bien hecha porque ya iba un poco liada. Porque una de las cosas que nosotros hacemos, además de tener los cuatro centros directamente de atención a personas con discapacidad, son dos eventos. Un evento que se llama Business with Social Value, en el que ponemos en contacto empresas con centros ONGs, digamos, para que compréis productos y servicios que os aportan a vosotros valor social. Y a nosotros, dinero, clientes. Y que podemos contratar a más personas con discapacidad. Esto nos ayuda muchísimo el Ayuntamiento de Barcelona, sobre todo el Chavio Suñor, que ya tengo aquí en segunda fila. Bueno, fuimos pioneros y con el 90% de personas con discapacidad. Y como es un tema que realmente es más fácil de lo que parece, te ríes muchísimo con ellos. No encontrarás en ningún sitio que a un jefe los trabajadores se le pongan en jarras y le digas oye, ¿tú qué haces? Que hoy no hay nadie para comer o solamente tenemos cuatro clientes. Yo estoy aquí para trabajar, pero tú no haces el tuyo de traerme clientes. Bueno, es que no tiene desperdicio esto. Entonces, hemos transferido esto a distintas ciudades, a otros sitios, a Bilbao, a Mallorca, etc. Y la verdad es que os animo a que hagáis no todo este lío que hemos hecho nosotros, pero sí que cojáis ideas y que no le tengáis miedo a contratar a personas con discapacidad. Pensad que todo lo que hagáis en pro del medioambiente... Ah, otra cosa que no me quiero olvidar, que no la he puesto en el PowerPoint, pero no me quiero olvidar. Nosotros no celebramos Halloween. Yo ya estoy harta de Halloween, pero muy harta. O sea, ya está bien. Es que de verdad, o sea, es que nos vamos a convertir en un mundo monotemático. Una sola lengua, el inglés, una sola fiesta, el Halloween, el no sé qué, el San Valentín. No sé, tenemos una riqueza aquí de lenguas, de tradiciones, de cultura, de gastronomía. Por favor, defendámoslo en nuestros hoteles y nos sumemos a esta cosa. Y estoy de acuerdo 100% con el residuo, que también le quiero un montón a Xavier Marse, es verdad. Si no, no diría nada. Otras veces me he callado con otros políticos. Sabemos que el crecimiento puede estar sumado a la disminución de la huella de carbono. Es decir, si lo hacemos bien, podemos crecer, ganar dinero, crear más puestos de trabajo, que la economía se mueva y, en cambio, disminuir la huella de carbono. Pero rápido, porque no hay tiempo. Muchas gracias. Gracias, María José. Se ha pasado de tiempo, pero ¿cómo le vamos a decir algo? Con lo divertido que ha sido. Se le perdona todo a esta mujer. Andrés, ya mordinas, podéis ir subiendo el siguiente panel. Ahí vais a tener que recortar vosotros lo que podáis. Ellos no van a cortar un caso de éxito, pero ya mordinas, habéis hecho escuchar, antes alguien ha mencionado el ejemplo de Garden. ¿Podéis ir subiendo mientras? El ejemplo de Garden en cuestión de residuos, como queráis. Y nos lo va a contar Jaume, pero como es un proyecto que está tan vinculado con el territorio, Andrés Serra, que es el conseller, entre otras cosas, de turismo de Mallorca, pues va a hacer unas pequeñas introducciones para que Jaume pueda contarlo. Gracias. Muchísimas gracias a Grand Human y a Hostel Tour por la invitación, por poder compartir con un amigo este momento y esta mesa aquí en Barcelona. Y a mí me ha encantado oír al tercer sector, que ahí el tercer sector social está trabajando de manera muy activa y que invita a todo el mundo a incluir en sus empresas al tercer sector social, porque realmente dan valor, da muchísimo valor al trabajo. Y fijaros cómo nos lo contaban, desde el sentido común, que a veces es el menor común de los sentidos. Y también vamos a hablar de ese tema. Yo admiro mucho a Jaume por ser amigo, pero también por su pasión, por su trabajo, por su entrega y por la visión que tuvo el Garden Hoteles, que además tengo que decir que fue la primera cadena certificada en economía circular, en estrategia circular por parte de AENOR, que lo hemos valorado y lo hemos celebrado mucho, pues toda la sociedad mallorquina, la Federación Hotelera de Mallorca, y también el sector público, pues tener ese honor. Por lo tanto, una empresa certificada, pionera y que lleva muchos años trabajando en eso, y contaremos dos ejemplos muy concretos que creo que os pueden interesar. ¿Qué entiende por circularidad? Bueno, gracias por invitarnos al evento. ¿Qué tiene que decir si dice que es amigo? Entonces ya me va a tratar bien. Bueno, yo creo que Tony Riera ya nos ha dicho muy brevemente y muy explícidamente qué es la economía circular. Por lo tanto, no voy a entrar en la economía circular. Lo que sí me gustaría entrar es que este vehículo que es la economía circular para ir hacia la sostenibilidad, entonces, para pisar el acelerador, pero yo pregunto quién tiene que pisar el acelerador. ¿Quién? ¿Y por qué empleamos este coche para ir a la economía circular y no empleamos otro vehículo? Esta es la pregunta. Entonces, ¿el quién? Son las personas. Son todos los que estamos aquí. Las empresas están compuestas de personas. Son los que toman las decisiones. Son los que podemos hacer este cambio. Entonces, ¿por qué nosotros fuimos hacia la economía circular? Porque entendemos que el modelo actual, el modelo lineal, es decir, no nos aporta nada. Es negativo. Tiene un impacto totalmente negativo. Entonces, creemos que tenemos que cambiar. Y este cambio, nosotros decimos, yo no puedo cambiar al resto, pero sí podemos cambiar a nosotros. Si uno cambia, todo cambia. Entonces, este cambiar implica una transformación. Tienes que transformarte. Tienes que salir de la zona de confort. Entonces, para transformarte, básicamente necesitas querer. Tienes que querer. Tienes que saber o aprender. Tienes que poder. Pero para mí, lo importante de todo esto no es esto. Luego viene el efecto multiplicador, que es realmente dónde puedes provocar el cambio. Lo que es esta actitud, esta perseverancia, este compromiso, este coraje, esta valentía. Entonces, ahí es donde a nosotros nos hace falta salirnos de esta zona de confort. Y esta zona de confort es muy sencilla. No esperemos que los demás nos arreglen los problemas. No esperemos que, bueno, yo digo que el mensaje o la acción determina el mensaje. Entonces, falta mucha acción. Y vamos a la acción. Y vamos a la acción. Totalmente de acuerdo. Entonces, esta acción es la que necesitamos para tocar y, bueno, la que tenemos la suerte de tener en la casa gente que puede planificar y certificar, montar una estrategia, tener los recursos necesarios para ir hacia esta línea, fantástico. Y si no, yo aconsejo que se pongan en manos de profesionales para estar bien orientados. Porque a veces nos pensamos una cosa, pero cuando nos paramos en la realidad y ponemos los puestos en el suelo, no, realmente no es lo que nos pensábamos. Entonces, ahí sí que hay que ir con poco a poco, hacer pruebas pilotos. Y si estas pruebas pilotos funcionan, lo extrapolamos, lo cambiamos y lo trasladamos a los restaurantes. Lo escalamos, que es ahí donde nosotros también queremos trabajar desde la administración pública, precisamente en un caso de éxito que ha tenido Garden y que queremos contar. Hablábamos antes de que los recursos, cuando no los tenemos, los tenemos que buscar y de ahí sacamos oportunidades, justo en el anterior panel. Y mi abuela decía que en casa no se tira nada y que la comida es sagrada y que la comida la tenemos que cuidar porque hemos vivido otras épocas. Yo creo que tenemos que a veces ir hacia el pasado para dar un salto hacia el futuro y eso ha pasado. Y fijaros que Garden Hotels, como muchas otras compañías, en un momento dado se dio cuenta de que 600 kilos o 700 kilos de comida se tiraban diariamente en un establecimiento hotelero. ¿Y eso qué ha hecho Garden con todo ese proceso y con ese conflicto? Que al final es tirar 700 kilos de comida cada día. Sí, es una auténtica barbaridad y tenemos que ser conscientes de que somos grandes consumidores. Entonces tenemos que ser grandes impulsores de estos cambios. ¿Y estos cambios a qué vienen debido? Concretamente este proyecto vino porque nosotros una vez consolidado y apostar por el kilómetro cero producto local, quisimos dar una vuelta más de tuerca a la calidad y dar a nuestro cliente la máxima calidad posible, que son los productos ecológicos, que son los sostenibles y saludables. Dicho esto, nos encontramos con el sector de la Asociación de Productores Ecológicos de Mallorca, APAIMA, en el cual después de hacer muchas reuniones y muchas propuestas, porque nosotros queríamos comprar estos productos y montar un bufete exclusivo solo de kilómetro cero y ecológicos, nos dimos cuenta de que no era posible. No fui capaz, no fui capaz garantizando unos kilos, unos precios y tal. Y uno de los problemas de las diferentes reuniones venía porque no tenían compost. Y el compost y el compost, necesitamos compost y para estas producciones compost y compost. Bueno, me quedé ahí y no fui capaz. Casualidades de la vida me invitan a unas ponencias en un ayuntamiento de Marrechí, en Mallorca, y hubo un señor, un maestro compostador de profesión, y enseñó ejemplos muy pequeñitos y sencillos de comodarios escolares, residencias, y diferentes restaurantes pequeñitos, de que de los restos de cocina de hotel se podía hacer un compost apto y de muy buena calidad para agricultura ecológica. Bueno, evidentemente no lo dejé bajar del escenario, lo cogí y le dije, a ver, me puedes ayudar, me vas a esto. Y dice, sí, sí, no tengo ningún problema. Nos pusimos en contacto, lo contratamos, hace cinco años, porque esto fue en el año 2017, a día de hoy lo seguimos teniendo contratado, y a partir de aquí es donde yo digo que empieza el Iron Man. El Iron Man vinculándolo con todo lo demás. ¿Por qué? Porque este Iron Man implica no solo que yo lo quiera hacer, lo puedo hacer, no. La normativa me dice que tengo que ser gestor de residuos autorizado, que tengo que tener una planta autorizada. ¿Tengo nada? No, no lo tengo. Entonces, perseverancia, perseverancia, insistir, convencer al ayuntamiento del municipio, convencer al Consejo de Mallarca, convencer al Gobierno, insistir, insistir, y me acceden a darme una prueba piloto. Octubre de 2017, hicimos una prueba piloto, me doy prisa porque veo delante el reloj. Es que lo estaba buscando, sí, ya está. Me doy prisa. Y al final nos encontramos que me aceptan a cambio de una memoria justificativa y explicativa de este proyecto. Muy bien. Una vez vemos que esto es viable porque hacemos una analítica y se lo demostramos, pues ahí nos tuvimos que parar. Pero parar la prueba piloto. Después incidimos y participamos con la Asociación Hotelera de Mallorca de hacer presión en la nueva ley Balear de Residuos para participar porque nos dieran oportunidad de poder hacer compost en los hoteles con unas medidas y no con unas especificaciones y requerimientos de una gran planta. Entonces, lo metieron en la ley Balear de Residuos, 300 toneladas por municipio. Lo conseguimos. Nos sacamos gestores de residuos. Digo que es Iron Man porque ya os podéis imaginar una cadena hotelera, sacarse gestores de residuos y autorizar una planta. Bueno, entonces, después de todo esto lo conseguimos. A día de hoy, hace cinco años que lo tenemos, empezamos en octubre de 2017, 17.000 kilos de composto ecológico y hemos ido creciendo a lo largo de los años, a día de hoy tenemos 150.000 kilos de composto ecológico que lo más interesante no es esto. Lo más interesante es que este composto ecológico se queda en la finca de Joan de Setuller que es una finca exclusiva de productos ecológicos. Lo permutamos, lo cambiamos, nos lo traen a un hotel y gracias a este hotel de donde proviene la materia orgánica hemos sido capaces de crear un biocorner instalado cada día para nuestros clientes kilómetro cero y de aquí. Biocorner con 95.000 kilos de kilómetro cero producto local de Mallorca y con 3.000 kilos de carne de cordero mallorquín, que también es otro proyecto. Bueno, es otro proyecto. Que otro día también lo contamos, pero yo os invito a que vayáis a Garden Hoteles a la página web y veréis toda la propuesta porque estamos casi sin tiempo. Pero esa es la realidad y además hay que contar que es escalada también por parte de Mallorca. Quiere ser un proyecto mucho más ambicioso. Garden Hoteles es el ejemplo de cómo arrastramos y somos tractores hacia la administración de conseguir tener 5% de compostaje y democratizar un poco todo ese proceso para llegar a todos los hoteles. Gracias a Joan Mordinas y el tractor. Y quiero decir una cosa. En este proyecto es mucho más enriquecedor porque hay gente de valor social que trabajando en este proyecto. Entonces, ahí damos el círculo de donde lo generamos, lo producimos, se queda la finca, permutamos productos ecológicos que no hubiese sido capaz de darlo a nuestros clientes y además con valor social. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto muy visual de economía circular. Que además volvemos a la tierra, volvemos al campo, que es el origen de Mallorca y lo devolvemos a los hoteles. Y decir que en Mallorca a día de hoy no puedes comprar compost ecológico. Sí, sí, es así. Hay que ir por allí. Muchísimas gracias, Jaume. Gracias. Muchas gracias, Jaume y conseller. Nos quedan los tres últimos paneles. A continuación estará con nosotros Sergi Fuster. Eres el director general de Arcteria. ¿Arcteria? Ya nos contarás qué es esto de... Que no es Arcteria, es Arcteria. Que no se vaya nadie. Bien, lo positivo de Ser de los últimos es que muchas de las cosas que les voy a explicar, pues seguramente de alguna manera, de alguna u otra manera ya se ha podido más o menos poner en contexto. Yo me voy a presentar. Yo soy Sergi Fuster. Yo soy CEO fundador de un estudio de arquitectura e ingeniería que se llama Arcteria. Arcteria al final es que alguien pensó que nosotros tenemos la arquitectura por las venas y en eso hizo la Duadilat. Veníamos de otros nombres que no eran nada marquetinianos y por lo tanto se quedó como tal. También soy un desarrollador de negocio de Sigen, que es una plataforma que lleva ya 12 años en el mercado y que combinada con una gran empresa como es Circutor, lo que es, es al final analizar sistemas de gestión energético, que veréis que en el caso de éxito que hoy me ocupa y que quiero compartir con todos ustedes, pues tiene mucho valor. Arcteria al final, como les digo, es un estudio de arquitectura e ingeniería que nos dedicamos en el mundo o en el sector del retail, sector residencial, industrial, el hotelero y el sanitario. Llevamos cinco residencias en cuatro años. No sé si es buena señal o no, pero parece que es un sector emergente. Igual que también lo es, como también volveré a insistir y verán que en mi presentación hago mucho énfasis a ello, es el análisis y la planificación. Nosotros hablamos de la calidad, de la creatividad y del rigor en el desarrollo de los proyectos y sobre todo la integración de todos los agentes que participamos en el sector de la arquitectura o sector de la construcción. Bien, voy a ello. Vamos a hablar del caso de éxito. En este caso estamos hablando de un centro comercial de 160 tiendas, 25.000 metros cuadrados de espacio comercial con una facturación en el 2019 de 30 millones de euros, donde hay 1.800 puestos de trabajo y donde el sello de sostenibilidad que hoy impera es el Brian Excellent. Y yo me haría una pregunta. Seguro que muchos de ustedes en sus grupos hoteleros tienen CAPEX en mejoras, en conservación, en mantenimiento de todas sus instalaciones. Pues bueno, miren, yo voy a ser prudente en mi presentación y en este caso, este centro, estamos hablando de casi un millón y medio de CAPEX en mejoras. Yo voy a hablar de 500.000, pero también en cuando hay una implantación de un local que podríamos hacerlo y extrapolarlo a lo que podría ser una habitación, seguramente con algo menos de superficie, pero en un local vamos a hablar de unos 60.000 para poder mejorar a larga durada o a media durada lo que puede llegar a ser ese establecimiento y ese confort. Pues bien, ¿la sostenibilidad es una obligación o es una necesidad? Sería una primera pregunta que me encantaría poder compartir con ustedes y recibir también información del público. Pero más allá de esto, vamos a hablar del estado inicial, de ese local, cómo lo encontramos y qué se nos encargó, Arteria, para poder darle, seguramente es un plus. Ya os he hablado aquí, la sostenibilidad para mí no es un plus. Para mí, al final, es un modo de vida en el que tenemos que compartirlo y tenemos que hacerlo 360. Tenemos que hacerlo integral en todo lo que estamos conviviendo en nuestro día a día. Pues fíjense, el análisis. Primero, hacer un programa de necesidades. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? Seguramente a veces no se alinea con lo que nosotros le podemos ofrecer, pero vamos a intentar integrarlo. Después del análisis y tener ese programa de necesidades, vamos a seguir en la planificación. La planificación es hacer una lección efectiva y eficiente de los materiales que tienen que intervenir, como también dar soluciones constructivas que dentro de la cadena de valor de todo lo que tiene que pasar durante nuestro periodo de ejecución y también posterior, que hablaremos del mantenedor, sea de manera eficiente y sea sostenible, pero no en la palabra, sino en los hechos. Y después, como no puede ser de otra manera, y ya les he hablado con anterioridad y en esto seguramente me haré redundante, en el Internet of Things, en el Data Analytic Solution, en analizar los comportamientos de lo que nos está pasando en el antes, en el durante, cuando hay esa transformación y en el después. Pues, a partir de aquí, todo lo que pase será bueno. Esto es lo que le llamamos la obra. ¿Cuántos de ustedes, para hacerse un baño, van al oficio, pero no van al análisis o a la planificación? Pues bien, en este local, estamos hablando de un local de 59 metros donde no había transmitancia, transmitancia, para que me puedan entender, es que no había confort en el interior, porque lo que teníamos era un muro simple, como todo el centro comercial, todo lo que envolvía. Pues bien, nosotros de aquí, lo que nos acogemos es a lo que el centro comercial, en su Bream Excellent, tiene ya como protocolos de sostenibilidad que ya son muy exigentes, pero queremos darle una vuelta más. Y en todo lo que son sus procedimientos, que aquí ven algunos de los argumentos, nosotros lo que queremos es dejar un estado final que sea diferente al que se ha tenido en los otros 159 locales. Ya verán que yo hablaré de uno y a veces me iré a 40 o 60 locales, que sería lo mismo que hablar de una habitación o de 60 habitaciones. El resultado es este. Este resultado viene dado, y este resultado final, por una inversión en mejoras del envolvente en lo que es el cerramiento de unos 4.500 euros, de lo que es la ventana en unos 1.950, o los ventanales unos 1.950, de lo que es los equipos de climatización. Bueno, aquí permítanme, aquí es donde les voy a hacer una apología de que una enfriadora me permite poder dar cobertura a 40 locales. Estamos hablando de uno. Con lo cual serían 2.250. Y dispositivos de control que lo que me den es el análisis. No les embafaré mucho con números, ya verán que en la siguiente transparencia también habrá. Esto hace un total de una inversión de 9.400 euros. Pues muy bien, los datos de inversión, en el momento que queremos analizar en el antes, en el durante y en el después, estamos hablando de una inversión en analizador, en SIGEN, en esa plataforma que nos tiene que dar información de 422 euros local, habitación, año. A partir de aquí hay unos datos acumulados, que es lo que ha consumido, y ahora hablaremos de consumos, que también se ha hablado aquí cuando hablamos de eficiencia, que ha consumido energéticamente durante el 2021 y que ha consumido en el 2022. 2021 ha sido un año donde no se ha monitorizado. Se ha monitorizado en el 2022 y aquí solamente les voy a hablar de un mes. Les vamos a hablar del mes de agosto. Un mes que, como pueden suponer, y además en el 2022 ha sido un mes caluroso. Por lo tanto, ha sido un mes de exigencia energética. Pues fíjense, en el 2021 estábamos hablando de 1.690 kilovatios. En el 2022, 944. Esto no es magia. Esto simplemente es análisis, planificación de cómo están comportándose y a partir de aquí hacer acción. Fíjense también. Ustedes sabrán, y seguramente lo estamos viviendo todos en nuestros hogares, el kilovatio hora está subiendo a marchas forzadas. Después les daré alguna posiblemente no muy buena noticia. Me las han pedido y, por lo tanto, también lo haré, simplemente para que atendamos a los retos que nos vienen por delante y no solamente en el ahora, sino en el futuro. Pues nosotros vamos a hacer un ejercicio de 0.25 kilovatios como media. El euro, 0.25 kilovatios. Ahora, mire, estamos a 0.33, a 0.34. Esto lo que nos dan es, si hiciésemos una apología entre la inversión, el ahorro y la amortización, es que nosotros, gastando 9.400 euros, prácticamente estamos recuperando, analizando bien, teniendo datos y comportamiento de lo que nos pasan en nuestras instalaciones, en nuestros hoteles, en nuestros hogares, de prácticamente 2.300 euros. Esto significa que en 3,4 años estoy amortizando mi inversión. Quiere decir que el ahorro es del 35% únicamente en energía. Y la mala noticia, una de ellas, es que esto no ha hecho nada más que empezar. En los próximos tiempos veremos cómo la amortización puede ser mayor si nos suben el precio de la energía, que parece ser que por aquí va a ir, aparte de otros argumentos que después les daré. Hemos hablado de que la amortización es 3,4. Nosotros nos seguimos encontrando con compañías que nos dicen que esto es agresivo. Pero, perdone, si no hacen nada, posiblemente es que no sean a 3,4. Nos iremos mucho más allá, porque al no hacer nada, no hay amortización. Porque la inversión, a lo mejor, se ha hecho simplemente desde la acción, pero no desde la planificación y desde atender a los retos que tenemos y los comportamientos que tenemos en nuestros espacios. Para concluir, fíjense, para nosotros, para Arteria, para Sigen, las conclusiones de este caso de éxito y que nos han reportado a que en el centro comercial ha habido un ahorro en un mes de 29.000, casi 30.000 euros, mes de energía, simplemente de analizar, de planificar, de tener datos y de aquí pasar a la acción efectiva y que las inversiones puedan tener unos rendimientos totalmente sostenibles, sostenidos y que nos den la rentabilidad para poder tener CAPEX mucho más allá de lo que les he expuesto en la primera, segunda, tercera transparencia. Mire, la inversión es sostenible porque merece la pena, porque hay un cambio climático que no ha venido, que ya está aquí, que ya llevamos años hablando, pero posiblemente poco haciendo. El autoconsumo y la independencia energética es que es un elemento en el que todos nos lo tenemos que interiorizar. Yo he escuchado hoy aquí muchas situaciones en las que hablamos de que esto no es casual, de que esto no es unitario, de que esto no lo digo yo, esto nos está pasando a todos y por lo tanto lo tenemos que interiorizar en nuestras maneras de hacer, porque también queremos confort y bienestar en nuestros espacios y porque, les voy a dar otra mala noticia, se esperan en los próximos años y posiblemente más meses que no años, que habrán futuros impuestos que grabarán lo que estamos consumiendo de energía. Esto significará que sí o sí, todos los que estamos aquí analizaremos incluso hasta en nuestras viviendas, que hoy posiblemente nos queda muy lejos. ¿Por qué analizar y planificar en la arquitectura 360? Pues fíjense, porque todos necesitamos a un técnico de confianza, que muchos de ustedes seguro que lo tienen. Pero fíjense, algo más, algo más y fundamental, que para nosotros es vital. Es a lo que nosotros llevamos más de 15 años dedicándonos, que es a la integración de todos los agentes. Permítanme, el interiorista se dedica a hacer interiorismo, el arquitecto se dedica a hacer arquitectura, dibujar planos y transformar espacios. El constructor a construir y el mantenedor a que pueda mantener unos espacios llegando a su zona de confort, sabe que tiene una cuenta de explotación cada año y a partir de aquí es vivir más o menos en la zona de confort. Creo que alguien decía de mis compañeros que hoy no hay zona de confort. Hoy se trata de transformación, hoy se trata de transición constante, porque todo está pasando muy rápido. ¿Y por qué la medición e interpretar datos, SIGEN? ¿Por qué? Pues miren, porque el análisis del comportamiento de nuestros espacios es vital para poder después hacer acciones efectivas. Y porque el conocimiento no se puede ser aleatorio y no se puede especular. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues yo creo que consumo, o mi cuenta ha subido en energía, pues X, pero no entiendo por qué. Esto ya lo tengo en mi penúltima línea de mi cuenta de explotación, sea doméstica o sea empresarial, y esto ya lo asumo. Pues no, de aquí a un tiempo a lo mejor no podremos asumirlo y estamos viendo cómo compañías están cayendo justamente por un tema energético, por un tema de no adaptarse. Y además, y permítanme, esto también es una seguramente mala noticia, hay un déficit energético, no hay energía para todos. La red eléctrica no puede con todo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que la sostenibilidad es rentable. Que la sostenibilidad es rentable y que sobre todo el coordinador energético, que es esa figura que lo que coordina y depende directamente del board, de lo que son los consejos de administración, que también se ha hablado aquí, no es transversal y no viene directamente en un departamento en el que reporto al departamento. Reporto al consejo de administración porque el consejo de administración está totalmente familiarizado con que esa transición tiene que ser necesaria, efectiva y no obligada. Tiene que ser lo que nos lleva. Acabo con una reflexión. Miren, esto es del 1900 y a mí todavía me sorprende porque a día de hoy me cuesta ver que no hacemos los deberes, que tenemos todavía muchos retos por delante. Lo decía Lord Kelvin entre 1800 y 1900. Este señor decía que lo que no se define no se puede medir. Pero fíjense, lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, lo que no se mejora siempre se degrada. ¿Lo han pensado? Pues a veces caemos en las rutinas del día a día que no nos permiten analizar lo que parece que sea básico e imprescindible. Si nos necesitan, estamos a su disposición. Muchas gracias por su atención. Y vamos ya con la última intervención individual. En este caso nos acompaña Javier Camacho, es el biólogo externo de la Fundación Cepsa. Y después hacemos el panel de islas y al cóctel. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder explicar nuestro trabajo. Nuestro trabajo se ha centrado principalmente en la Laguna Primera de Palos. Esta laguna se encuentra en el litoral de Huelva, una zona con gran demanda de usos, tanto industrial, agrícola, urbano, portuarios. Bueno, este es el aspecto de la localización de la laguna y veis que todo el entorno, la parte izquierda es un sector industrial y la parte derecha de cultivos intensivos, la parte inferior, pues toda zona portuaria. Dos aspectos del entorno, el industrial y el agrícola, toda la cuenca ocupada por cultivos intensivos, en este caso de fresas. Bueno, en el año 2001, Cepsa acometió la restauración integral de este espacio que se encuentra próximo a sus instalaciones y realizando una serie de actuaciones que cogían todo el perímetro lagunar. La restauración se hizo de varias perspectivas, tanto ecológica, pasajística, se fomentó también la investigación, uso público y la participación de todos los actores locales y que tenían competencias en el espacio. Lo primero fue la recuperación de superficies, superficies que se habían degradado, se habían perdido de humedal. La siguiente, pues mejorar la capacidad de acogida para la fauna, en este caso construcción de isletas, pues tiene mucha expedición del perímetro lagunar. Posaderos, instalación de nidales diversos para aves, para murciélagos. También restitución de las comunidades vegetales. Prácticamente se había perdido, se había simplificado muchísimo la comunidad vegetal. reintrodujimos un total de cerca de 100 especies autóctonas y se acondicionaron las orillas para dar cabida a todas las especies porque eran orillas muy bruscas que no permitían el asentamiento de muchas de las comunidades. Paralelo a lo que es la restauración ecológica, también se llevó a cabo una restauración pasajística. Mucha consecuencia vino propiamente por la consecuencia de la propia restauración. Aquí hubiese un caso. Esta es la misma fotografía. He puesto el asterisco en un árbol para tener un poco de referencia y cómo estaba el antes y el después. Antes, pues multitud de infraestructuras, en este caso, sobre todo para el tema agrícola, de tuberías, casetas, plásticos y, bueno, estos cuatro años después de la restauración. También intentamos, en todo lo posible, minimizar el impacto visual que tenía el entorno. El entorno industrial en grandes chimeneas o, bueno, pusieron pantallas de vegetación, ahí se ve un poco. También fue los cultivos y demás, limpieza del entorno. Una tercera pata, digamos, fue promover el uso público con instalación de diversas estructuras como son observatorios, pasarelas, incluso observatorios de moscavía a unos resandos locales que reprodujeron. En este caso, pues, era una choza típica que vivía en la zona, con materiales autóctonos, vegetación de marisma y, bueno, pues, recreamos también ese tipo de casa que era típica en la zona. Se hizo la señalización del espacio por medio, bueno, tanto de paneles informativos como también interpretativos. Se hizo, pues, hay un programa de educación ambiental que afecta sobre todo a escolares pero también a todo el segmento de población, a más de casa, a jubilados, por todos. Dentro de este programa de uso público, pues, hacemos también temas de investigación, en este caso, temas de adiñamiento, que invitamos a participación. Esa participación, pues, bueno, crea una impronta en todos los jóvenes es muy, lo que llamo un poco la solución ambiental. El poder, el público, los chavales, sobre todo, ver las aves en primer plano, saber qué es lo que comen, por dónde emigran, tenerlas en las manos, soltarles, pues, una experiencia que es única para ellos, ¿no? Acometimos también un programa de investigación que, bueno, que afectó tanto a la vegetación como distintos grupos faunísticos y eso nos permitió, por un lado, conocer más lo que teníamos y también un poco cómo evolucionaba, saber si las medidas que estamos implantando tenían éxito o no y qué otros problemas nos podíamos encontrar. Uno importante, que estamos actualmente trabajando en ello, es la aparición de especies exóticas, en este caso un blackback, o pesca americana, que emprenda sobre todo sobre especies de aves, polluelos, especies que nidifican en el entorno lagunar y, bueno, pues, resulta que aproximadamente el 80% de los pollos se los come este pez, ¿no? Como resultado, bueno, ha habido un aumento muy considerable de la biodiversidad, hemos repoblado con 98 especies autóctonas, algunas no existían en los viveros, hemos tenido que coger repoblaciones próximas, tenemos 24 de ellas amenazadas, han aparecido 37 nuevas especies de aves desde que se restauró, contamos actualmente con 65 especies amenazadas, cuatro de ellas en peligro crítico de extinción, desde que se restauró, pues, ha cobrado cada vez más importancia, de hecho, ya somos reconocidos como humedal de importancia internacional por RANSA, y el programa de divulgación, pues, alcanza ya las 100.000 visitas. Estas son algunas especies más amenazadas. Una cosa importante ha sido, para llevar a cabo con éxito el proyecto, ha sido la cooperación tanto con las administraciones competentes como todos los actores locales, incluye, pues, administraciones locales, la industria, el sector agrícola, incluso las asociaciones conservacionistas. Todos han tenido un papel y gracias a ello, pues, estimamos que la sostenibilidad va a ser mejor. Todavía queda camino por recorrer, de hecho, estamos en una segunda fase de restauración, y en base a los problemas que estamos encontrando, pues, nuevas medidas que estamos implementando. Como conclusión, por lo que es posible y compatible mantener un espacio de alto interés natural en un entorno muy intervenido, muy entropizado, con múltiples impactos, que la conservación y la puesta por asociabilidad producen energías muy importantes en la industria, en la agricultura, en el turismo, sobre todo, da un valor añadido que, bueno, pues, en el caso, por ejemplo, de la agricultura, posiciona mejor sus productos en el mercado y a la vez, una vez que adoptan ese tipo de medidas, se produce un ahorro de costes, por ejemplo, en la agricultura, ahorros fertilizantes, ahorros en agua, ahorros con problema de erosión. Con el tema del turismo, pues, bueno, vosotros más que nadie conocéis el tema, pero, desde el punto de vista del usuario, es cada vez más demandado esa oferta complementaria que, bueno, el usuario está dispuesto a pagar y que genera un turismo de mayor calidad. Dentro de esto, me parece importante señalar el transmitir al usuario la importancia de conservar. Eso que comentaba antes Gerardo de apelar un poco a la parte emocional. Si no solamente creamos un entorno que sea saludable, que esté verde, sino que contamos cuáles son las especies que están, qué importancia tiene el ecosistema, qué amenazas tienen. Yo creo que el turismo o las personas en general se involucran mucho más en el tema y, bueno, sacan, se enriquecen muchísimo de esa visita turística al lugar. Bueno, finalmente, la participación de muchos actores produce unas sinergias que ayudan a reducir costes en la actuación y sostenibilidad en el tiempo. Nosotros hemos visto que, aparte de eso, se fomenta una economía circular porque, bueno, los desechos que podemos producir, por ejemplo, nosotros, con el tema de manejo de la vegetación, pues, planta de compostaje lo pueden utilizar. Tenemos problemas también con el tema de los peces y la biomasa. Eso puede ser usado para harina de pescado. Las comunidades o las entidades locales pueden también participar tanto con visitas, porque hay multitud de colegios, de colectivos que están interesados en visitar, como poniendo medios y, bueno, finalmente, que es un recurso fundamental para la educación ambiental. Es curioso porque, incluso en esta zona, la gente llega y, a pesar de sus vidas ahí, es que no conocíamos esto, es que no nos imaginábamos que esto podía ser así o que así era antes, ¿no? Y, bueno, se sorprende muchísimo que ese entorno tan industrial quede esa pequeña población y, bueno, de hecho, no solamente piden ya los colegios visitarlos, sino que hay empresas turísticas, sobre todo con el tema de la asociación de aves, que están solicitando ya acceder al lugar y llevar a turistas, ¿no? Pues, nada más. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.